Hola, espero se encuentren muy bien, si es su primera vez por aquí, mi nombre es Juliana y en este canal les hablo de todo lo relacionado a la belleza, al maquillaje, al cuidado del cabello especialmente el cabello rizado u ondulado entonces si están interesadas o interesados en estos temas y los invito a que se suscriban al canal para que no se pierdan ningún video en el video de hoy voy a estar hablándoles sobre mis productos para el cuidado de la piel y maquillaje favoritos, entonces si quieren saber cuáles son estos productos continúen viendo el video Bueno voy a empezar mostrándoles los productos para el cuidado de la piel pero antes les quiero recordar que yo ya les hice un video hablándoles sobre mis productos favoritos para el cuidado del cabello entonces si ustedes no han visto este video todavía se los voy a dejar aquí arribita para que corran y vayan a verlo ahora si vamos a pasar a lo que vinimos y el primer producto del que les quiero hablar es este desmaquillante bifásico de DEMS este yo lo utilizo principalmente para retirar la pestañina o el maquillaje de ojos en general y funciona muy bien, normalmente yo utilizo pestañina a prueba de agua y esto lo retira una maravilla entonces pues si ustedes utilizan delineador, pestañina, gel para cejas a prueba de agua les recomendaría este desmaquillante porque les ayuda un montón no tienen que batallar como retirando la pestañina porque pues eso nos va a generar arruguitas después así que lo recomiendo para limpiar el rostro me encantó este jabón de Dulceña Pirusa este es el Honey From Heaven que es para la piel seca les recuerdo mi piel es seca entonces normalmente utilizo productos que sean muy hidratantes este es uno, limpia muy bien el rostro pero no deja como sensación tirante la piel acartonada a mí me encantó, huele delicioso hace una espumita súper rica mientras limpiamos la piel este producto también me duró un montón no se necesita una gran cantidad para que pues ya podamos limpiar nuestro rostro entonces es un súper recomendado para hidratar la piel lo que utilicé fue esta crema de Nivea es de la línea Essentials que es para piel seca esta crema tiene factor de protección solar del 15 y pues promete hidratación durante 24 horas realmente yo siento mi piel súper bien con esta crema el problema es que esta crema la descontinuaron entonces no sé que voy a utilizar para hidratar mi piel porque en serio en cuanto a hidratación si ustedes como que tienen resequedad en ciertas partes por lo menos yo aquí en la nariz siempre como que me pelo un poquito de la resequedad esta ayuda súper bien y bueno pues si la encuentran por ahí cómprenla porque hidrata muy bien continuando con el tema de hidratación pero en este caso para el cuerpo yo amé con locura esta mantequilla de Tree Hot esta es la de coco y limón tiene un olor delicioso una textura que me encanta también hidrata muy bien mi cuerpo dura la hidratación hasta el otro día entonces después del baño la aplico la idea es utilizar o sea dejar como la piel húmeda y como calentar muy bien la mantequilla y distribuirla por todo el cuerpo así se me hace como que es más fácil aplicar esta mantequilla el cuerpo se demora un poquito en absorber esta mantequilla por su textura, por su consistencia entonces si a ustedes no les gusta tener que esperar a esto o sentirse un poquito como con residuo por decirlo así obviamente esta mantequilla no sería como la mejor opción para ustedes pero si ustedes tienen la piel súper seca y están buscando algo que realmente les hidrate la piel esta es una muy buena opción me encanta me encanta el olor de esta de coco y también la de mango para mí son mis favoritas yo ya tengo una mantequilla de repuesto de mango porque esta ya se me está acabando y bueno, esos son mis dos olores favoritos y me encantó este producto en serio no me voy a cansar de recomendárselo ahora voy a pasar a hablarles sobre el tema que creo que más les gusta y es el maquillaje y lo primero que les quiero mostrar creo que es súper obvio yo sé que ustedes van a adivinar y son estas paletas de Lluvia's Blaze esta verdecita es la Nubian y esta es la Magic Mini aquí como pueden ver el tono que más utilizo es este me encanta como transición estas paletas tienen muy buena calidad tienen muy buena pigmentación duran súper bien a mí estas paletas se me han caído y no les ha pasado nada entonces en serio no me voy a cansar de recomendárselas no me voy a cansar de hablarles por todo lado sobre estas paletas porque son muy buenas también durante el 2019 amé con locura este iluminador de Vogue este es en el tono dorado me encanta es el que llevo puesto así da un glow súper bonito dura un montón en serio es el único iluminador que utilicé durante todo el año y tengo un montón de producto entonces rinde súper bien es económico súper recomendado continuando con los productos de Vogue me encantó este labial que hace parte de la línea fusión otoñal y es en el tono otoño es el que llevo puesto hoy me encanta el tono obviamente me encanta la fórmula de estos labiales líquidos entonces es el labial que utilicé más durante todo este 2019 se los recomiendo es un tono que no es nude pero tampoco es súper fuerte yo ya les he hablado de este labial por todo lado también entonces es un súper recomendado aquí les quiero hacer una aclaración y es que yo durante el año les hago videos de favoritos y pues ahí les muestro productos de maquillaje de belleza entonces si en este video se me ha escapado algún producto que mencioné en los anteriores de favoritos pues no tengan ninguna duda esos siguen siendo favoritos sigo recomendándolos pero pues aquí se me escaparon entonces no se preocupen por eso continuando con los productos a mí me encantó este lápiz de Benefit que es para cejas es el Goof Proof y yo ya les he hablado de este producto varias veces aquí en el canal y en mi Instagram porque tiene una punta súper rara que es como triangular pero hace que aplicarlo en nuestras cejas sea súper fácil y que no la embarremos entonces si ustedes tienen ganas como de delinear un poquito más sus cejas de rellenarlas un poquito tienen espacios y les da miedo utilizar como una pomada les da miedo utilizar un lápiz yo les recomendaría este el tono que yo tengo es el número 6 entonces pues si ustedes tienen cejas con un color parecido al mío apuéstenle a ese tono porque me encanta y por último a mí me encantó este corrector de Urban Decay este es de la línea Naked y el tono es Medium Dark este es como el tono de mi piel entonces pues yo lo utilizo más para corregir las ojeras que para iluminar tiene muy buena cobertura yo ya les hice reseña de este corrector entonces se las voy a dejar aquí arribita para que vayan a verla si no lo han hecho a mí me gusta utilizar este corrector por encima de la base porque si lo utilizo sin base se oxida y no me gusta el tono que deja en mi piel pero si lo utilizo encima de la base da muy buena cobertura no cambia el tono no se oxida entonces yo lo súper recomiendo si a ustedes les gusta utilizar un corrector también como para iluminar esta parte yo les recomendaría si tienen mi tono de piel o tienen un tono de piel parecido al mío que vayan por el Medium y no por el Medium Dark porque pues así ya van a iluminar más esta parte yo creo que si se da la oportunidad y puedo volver a comprar este corrector iría por el Medium y no por el Medium Dark pero en general me encanta la cobertura de este corrector me encanta que no es súper seco porque ya saben que mi piel es seca entonces no me gustan los correctores muy secos porque aquí siento que se empieza como a craquelar la cosa y a verse muy acartonada entonces no me gusta así que este me encantó y bueno esos eran los productos de los que les quería hablar hoy pero pues antes de despedirme les quiero desear un feliz año que el 2020 esté lleno de la mejor energía de bendiciones para ustedes que las metas los objetivos que se tracen para el 2020 los puedan realizar que en serio estén muy muy felices el otro año quiero agradecerles por su compañía durante el 2019 y espero que nos podamos acompañar en el 2020 muchísimas gracias por todo su apoyo por todo su cariño espero que se les devuelva a ustedes en el 2000% en serio muchísimas gracias y que el 2020 esté lleno de toda la mejor energía para ustedes y ahora sí eso fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado mucho déjenme en los comentarios cuáles fueron sus productos favoritos de maquillaje y belleza del 2019 no olviden suscribirse al canal para estar pendientes de las novedades darle like al video si quieren ver más videos como este en la cajita de información van a estar mis redes sociales para que estemos en contacto muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo bye